El estado del paciente sigue siendo crítico, sigue permaneciendo en terapia intensiva, conectado a un respirador, en coma farmacológico, pasó la noche estable, pero bueno, el estado sigue siendo crítico y delicado. En el día de hoy reingresó a quirófano justamente para control de todo lo que se hizo ayer, en la cirugía de ayer, y la idea es seguir de cerca el abdomen, que fue donde tuvo las mayores heridas, y ver cómo evoluciona. Pero por supuesto que el estado sigue siendo muy delicado, y bueno, obviamente el pronóstico es reservado. ¿La lesión es una sola y adentro tiene varios órganos dañados? La lesión que él tuvo, digamos, por esta herida de arma blanca, le produjo lesiones en varios órganos de la cavidad abdominal. El estómago, el hígado, parte del duodeno, que es parte del intestino delgado, y un vaso muy importante que se encuentra a nivel del retroperitoneo, que es la venacaba inferior. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene? Más allá de que usted dijo, está en observación. Mira, es un paciente joven y por supuesto que tiene posibilidades de salir adelante, pero bueno, tenemos que ser cautos, digamos, en esto de los pronósticos a largo plazo, porque todavía es muy reciente. Como les decía, hoy reingresó a quirófano y está siendo reevaluado, todas las suturas que se hicieron ayer para control del daño y para generar hemostasia en el abdomen. Pero bueno, el pronóstico es reservado porque tuvo lesiones múltiples en órganos vitales y por supuesto que el hecho de estar en terapia intensiva, conectado a un respirador, en coma farmacológico, son cosas que hacen que el estado del paciente sea de suma gravedad y que esté delicado. Como les decía, pasó la noche estable, no hay indicios de que haya vuelto a sangrar, de que esas lesiones que tenía hayan vuelto a sangrar, pero bueno, de todas formas, como les decía, hoy reingresó a quirófano justamente para control de todo el trabajo que hicieron ayer los cirujanos para ver cómo están las heridas internas. Gracias.